Lentamente el starting gate se pone en marcha, van a marcar el camino a estos 11 productos ganadores de 1, 2 y 3 carreras, Leonel Máster, Rubino Nicolino, Van Baro y Guaminí, 16 Chile en los malas, Zenita Gárbar en segunda fila y Julia Robert en segunda fila, van rumbo a la segunda Bandera Romanazo, larga la última carrera, premio Zucarro Alconiar Rápido empieza la zona de la final para el lado, un tiro de la primera fila, tiró un poco de la colombia, lo hace y dice, en la tercera colombia, en la tercera colombia, Juan Barri, los especiales tomando contacto, en el primer topo, lo vemos en la tercera fila, Arruz, en la segunda colombia, haciendo así, hay un 10, dice, en la tercera colombia, en la tercera colombia, con la que reprisas, unas 10, en Zenita Gárbar, los participantes van a tomar contacto, por la larga recta, la recuperación los alcalde, con el dado y a la enero, Matere, va a presentar Luz para la puntería, en la tercera colombia, representando Luz para representantes, el maquinar de Nizajan Haber, en la guarda, que en la puerta distancia, Camparon, los punteros en la quinta colombia, Ruz y Ruz, Ruinas, más afuera, sin el roger, así, costando viejo, Nicolino acortando la distancia, Mashtrat, Egeplar Lionel, los secretarios van a estar atrás, la recompensa para contacto sobre el último codo hacia el codo, Kikartibu, de materna delantera y llegue la segunda en la tercera colocación, Roaski sin y sacanover en la cuarta Kaspardi en la quinta colocación, Roaski Nicolino, los equipares muy agrupados tomaron contacto sobre la metada del último codo imponente, Máster y seis, y seis, Máster Javier, Sakao está luchando por la primera colocación en la tercera edad, Sisi y sacanover en la cuarta, Nicolino en la quinta Rubina se agrupa para votar ingreso al tiro derecho final 400 metros finales, Sano, de corto, Nicolino Placa, Fitter, Javier, Máster en la delantera, Amistad de Cante dice, tomando contacto sobre los punteros Máster, Sisi y sacanover 350 metros finales, Sano, de corto, Nicolino Máster en la delantera y se quiere tomar la delantera ahora Corpura, la Sisi y Colina, Máster, por acá, Marí 200 metros finales, Sano, de corto, Nicolino Sisi y sacanover Máster, Sisi y sacanover en la segunda edad, Sisi y en la tercera edad, Sina, Robert 100 metros finales, Sano, de corto, Nicolino Máster, Zula, Robert y Cállate, Máster, siempre Máster en la segunda, Zula, Robert en la tercera edad, Cállate, Cállate, Cállate en la tercera edad, Nicolino 1, 2, 3, 5, 10 1, 4 1, 2, 3, 5, 10 1, 2, 3, 5, 10 1, 2, 3, 5, 10 1, 2, 3, 4, 5, 10